¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su espacio, su espacio Organic Nails, donde juntos realizaremos un diseño para este 14 de febrero con nuestro sistema de aplicación Tech Gel System. Previamente ya realicé la preparación básica de la uña natural, limando con una lima 240 y aplicando dos capas Protein Bone. Apliqué también Base Coat, que es uno de los elementos importantes para Tech Gel System. Es uno de los lineamientos que no debemos olvidar antes de iniciar su aplicación. Bueno, la forma para escultura, realicé su montaje de forma lineal como lo vemos en pantalla y vamos a utilizar, vamos a realizar una base, una estructura Coathing con nuestro Real Glush. Este es un tono de clasificación translúcida con una tonalidad rosa translúcida. Comenzamos aplicando una pequeña cantidad de Real Glush para iniciar a construir la uña, tomando pocas cantidades, ya que una de las cualidades más importantes también de nuestro sistema de aplicación es que el producto es muy estable y resistente. Aplicamos en área de tensión, presionamos de lado a lado para cubrir el área de resistencia y con puros toquecitos voy a nivelar el producto para que no me quede la superficie con ninguna hendidura, para que la superficie nos quede completamente lisa. Con esta pequeña cantidad lo llevamos hacia la punta, blindamos nuestro pincel con Tech Gel Solution. Es muy importante mantener las cerdas bien humectadas para que el producto no se adentre ni se pegue en las cerdas de nuestro pincel. Retomando los alineamientos de esta estructura, no olvides realizar la estructura o la punta no más larga del número 4 en la forma para escultura. Y pues en esta ocasión es un tamaño mediano para el diseño que vamos a trabajar. Una vez que aplicaste el producto completamente en la punta y lo acomodas perfectamente, lo llevamos a curar en lámpara por 60 segundos. Con esta cantidad aplicamos, blindamos nuestro pincel en nuestro Tech Gel Solution, presionamos de lado a lado, 45 grados para sellar también el área de cutícula. Movemos hacia la punta y de esta forma vamos a unir la aplicación con puros toques y toco suavemente la superficie para que me quede lisa y la aplicación quede bien unida, poco a poco, sellamos bien el área de cutícula. Muy importante que para este diseño donde vamos a trabajar un poco de micropintura en la superficie con técnica sand, sea muy importante trabajar con esta tonalidad ya que es un rosado traslúcido y nos va a ayudar a que el diseño de la superficie se marque mucho más. Y llevamos a curar la lámpara por 60 segundos. Una vez curado la lámpara, limpiamos con una gasita empapada de Synergy Wipe para quitar la inhibición de oxígeno que nos ha quedado y retiramos la forma para la escultura. Ahora con una lima cebra 150 vamos a iniciar el proceso de limado. Iniciando por laterales bajos, faldones, laterales, área de cutícula, superficie, recordando que limado hay que trabajarlo de forma envolvente para que la superficie nos quede bien lisa. Como podemos notar es muy poco el limado que necesita ya que no nos ha quedado la superficie en desnivel, pero vamos a estructurar hasta lograr que la estructura nos quede bien alineada. Una vez limada la superficie, procedemos a pulirlo para quitar las rayaduras de los filos anteriores y lo vamos a finalizar con nuestro gel determinado New Mate, ya que para el diseño que vamos a trabajar en superficie es con la técnica sand y el efecto que queremos lograr es importante dejar la superficie mate. Quitamos excedentes de polvo en toda la superficie, también por la parte baja, ya que estamos también trabajando con una base translúcida, es importante quitar bien todos los excedentes de polvo con un cepillito de manicure o un bledo y una con una gasa en papa de Synergy Wipe. Limpiamos, aplicamos una capa de Protein Bond en área de cutícula y ahora con nuestro New Mate aplicamos a cero grados desde la línea de cutícula hasta punta. Muy importante trabajar la brocha a cero grados para que no nos queden las marcas. Es importante trabajar a cero grados para que no nos quede marcado el gel a la hora de que sea curado y la superficie nos quede completamente seca, con un aspecto seco. Reiteramos nuevamente para evitar dejar marcas sobre la superficie. Sellamos punta y ya vamos a curar por 30 segundos. Transcurrido el tiempo de curado podemos notar ahora sí la base con un aspecto seco con nuestro New Mate. Para la siguiente técnica voy a utilizar los siguientes materiales. Acrílico Natural Cover Peach y Color Gel True Coffee. Apóyate de una base de cristal para aplicar una cantidad pequeña de True Coffee. Es una tonalidad Nude. Y con nuestras siguientes herramientas vamos a utilizar un empujador de cutícula o una espátula para también trabajar en la técnica SAN. Y con nuestro pincel Liner doble cero vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a realizar un corazón en la parte central de la uña, retomando siempre el dedo meñique para tener mayor control del pincel, deslizando suavemente las cerdas. Aplico un poco más de cantidad en la misma línea para que el trazo sea un poco más denso. Deslizo suavemente y aquí disminuyo la cantidad de gel. De esta forma realizo la mitad de un corazón y en el otro extremo. Realizo lo mismo, deslizando suavemente y no olvides también tener un punto de apoyo. Y de esta manera te facilitará trabajar con nuestros pinceles. Liner puede ser cero o doble cero. Trabajar en punta también es muy importante para disminuir también el trazo, que nos quede un poco más delgado en punta. Ahora con el acrílico Natural Cover Peach y nuestra herramienta, espolvoreamos dos o tres veces para que el acrílico se quede bien impregnado sobre el gel. De esta forma. Retomamos un poco más de gel en este extremo. Realizamos dos líneas y espolvoreo acrílico. Le vamos a curar la lámpara por 30 segundos. Y vamos a continuar realizando un caracol en la parte superior de la uña, con la punta del pincel, deslizando suavemente, dejando de 2 a 3 milímetros. De separado entre las líneas, ya que vamos a realizar trazos mucho más delgaditos. Como si fuera un caracol o una pequeña escalera. Puedes trabajar por pautas, ya que la estabilidad de nuestro producto nos va a permitir seguir trazando y no se nos mueva. No olvides trabajar deslizando únicamente la punta. Y de esta forma también vas a lograr densidad en el producto. Y que la técnica SANT se marque más. Sobre todo porque necesitamos los trazos con un poco de densidad de gel. Y se pueda lograr un efecto de relieve. Reitero los mismos trazos. Con la punta del pincel. Quito excedente sobre el cristal, el excedente de gel. Ahora sí, voy a trabajar una pequeña escalera dentro de los trazos, utilizando la cantidad de producto que previamente ya aplicamos. Muy juntito. Los trazos juntos. De esta forma hasta terminar toda la parte central del caracol. Me apoyo con el acrílico Natural Cover Peach. Y de nuevo voy a espolvorear. Quito el excedente. Realizamos lo mismo de nuevo. Quitamos bien el excedente. Tres veces. Y ya vamos a curar por 30 segundos. Una vez curado en lámpara, retiramos todo el excedente de polvo del acrílico Natural Cover Peach. Y continuamos realizando nuevamente. Los mismos trazos. Ahora vamos a realizar en la parte derecha de la uña. Líneas muy similares y curvas. Retomando la pura punta, deslizando suavemente sobre la superficie. Como si fuera medio caracol. Quita el excedente para realizar las líneas aún más delgadas. Retomamos y realizamos una nueva carga en el pincel. Apóyate de tu dedo anular o meñique para que sigas continuando líneas trazando y retomando el corazón hasta llegar al caracol. Puedes trabajar las líneas rectas o con un poco de movimiento. Recuerda que debes tomar las cantidades necesarias de gel. Continúa realizando trazos. En distintas direcciones, saturando toda la superficie. Utilizando la punta para que los trazos sean más delgados. Espolvoremos acrílico con nuestra herramienta. Empujador de cutícula. En esta ocasión estoy utilizando una espátula. Realizamos la misma operación tres veces. Quitamos el excedente. Y ya vamos a curar por 30 segundos. Una vez que se haya curado en lámpara, podemos notar ya la superficie con líneas verticales o horizontales. Tú puedes elegir la dirección y las formas que tú quieras para realizar esta técnica. En esta ocasión, pues bueno, trabajamos líneas de forma indistinta para realizar este concepto. No olvides consentir a tu clienta con nuestros aceites para cutícula que Organic Nails tiene para ti. Espero y este diseño haya sido de tu agrado. Utiliza la versatilidad del producto y las tonalidades para que lleves nuevos diseños a tu mesa de trabajo. Mi nombre es Tony Rodríguez, Educador Master Organic Nails. Hasta la próxima. .